entonces vamos a comenzar a trabajar con nuestro color verde este que yo voy a ocupar es hilaza de sinfonía es el color verde hoja y mi gancho de 4.5 milímetros ustedes pueden ocupar el de su preferencia vamos a comenzar y vamos a hacer nuestro nudo de inicio pero vamos a dejar un tantito largo vamos a hacer nuestro nudo de inicio solamente metemos nuestro gancho y giramos tomamos lazada y pasamos por dentro y ya tendríamos nuestro nudo de inicio entonces vamos a levantar esta no cuenta vamos a levantar tres cadenitas ahí tengo mi primer cadena 2 3 cadenitas y voy a trabajar en mi primer cadena estas dos cadenas que hice ahorita ya me contarían como un punto alto porque lo vamos a trabajar en punto puff pero con puntos altos entonces ahí ya este me contaría como uno enlazo de nuevo meto saco como lazada paso por 2 y así lo dejo sin terminar voy a hacer punto les decía pero de cuatro puntos altos sin terminar ahí llevo 3 y cuatro puntos altos y tengo cuatro sobre mi gancho tomo lazada y paso por todos hago una cadenita y me quedaría mi punto por ese es el que vamos a estar trabajando durante todo nuestro arbolito entonces ahorita que ya de vuelta vamos a trabajar pero no sobre la cadenita que hicimos sino sobre este puntito que nos quedó aquí atravesado este miren ahí es donde vamos a trabajar sobre la cadena no entonces vamos a girar y voy a levantar dos cadenas cada que giremos levantamos dos cadenitas para que me cuente como mi punto alto y vamos a meternos aquí donde les decía igual vamos a hacer un punto que cuatro puntos sin terminar allá llevaría dos contando el primero ahí tengo 3 4 y ahí se pueden observar mis cuatro puntos 1 2 3 y 4 se tienen que observar cuatro puntos el lazo y paso por todos a una cadenita igual en la otra ronda que hagamos no trabajaremos sobre la cadena que cerramos sino sobre este punto que me queda aquí atravesado hago una cadena de separación aparte de la que hice para cerrar mi punto hago otra cadena tomó lazada y ahí mismo en ese mismo punto me voy a meter voy a hacer otro punto puff así sin terminar 2 y 4 ahí está tengo 5 en mi gancho porque este es el que arrastre de la cadenita que venía de aquí este no cuenta entonces aquí ya tengo mis cuatro se deben de observar los cuatro puntos entonces tomó lazada paso por todos a una cadenita para cerrar pero de nuevo levanto mis dos cadenas que eso ya me cuentan como un punto alto y trabajo otra vez otro punto puff sin terminar cuatro puntos altos tomó lazada y paso por todos una cadenita para cerrar y hago una cadenita de separación tomó lazada y trabajaré ahora aquí en la cadenita que dejé acá en medio voy a hacer un punto por igual que tenga mis cuatro puntos ahí llevo 2 3 y 4 acuérdense que ésta no me cuenta porque es la que venía de este punto entonces tengo que tener mis cuatro puntos tomó lazada y paso por todos y una cadenita para cerrar una cadenita de separación tomó lazada y de nuevo trabajo en mi punto y mi último punto otro punto de cuatro puntos altos 3 y 4 tomó lazada y cierro todos juntos y hago una cadenita ahí va miren de nuevo giro para regresar y levanto dos cadenas tomó lazada y voy a trabajar mi punto alto aquí miren de nuevo aquí en este de acá voy a hacer otro punto y otro punto puff que tenga yo cuatro puntos altos ahí ya los tengo los cuatro tomó lazada y los cierro todos juntos cadena cadenita de separación y trabajo aquí mi espacio de cadena que dejé anteriormente y hago otro punto ahí mismo tomó lazada y con una cadena y una cadenita de separación y trabajo sobre arriba de mi punto anterior otro punto puff tomó lazada y cierro una cadena y una cadenita de separación y en mi espacio que tengo en mi cadena anteriormente trabajo otro punto ahí está cadenita de separación y aquí trabajaría yo mi último punto puff en arriba de mi anterior punto ya hice mi último punto que les decía ahora giro de nuevo y levanto dos cadenita de separación y vamos a repetir igual vamos a hacer cinco puntos puff como los quedaron aquí igual con cadenita de separación pero esta vez no vamos a pasar por los espacios de cadena que dejamos anteriormente sino solamente vamos a trabajar por encima de nuestros puntos puff entonces ahí trabajo un punto de cuatro puntos altos ahí llevo tres y cuatro cierro cadena cadena de separación y me salto la cadenita que dejé aquí anteriormente esa no la hago me voy a mi punto puff de mi anterior fila y trabajo un punto puff eso lo estoy haciendo porque si no si trabajo las cadenitas que dejé anteriormente se me ondularía mucho y va a quedar muy abierto si a ustedes les gusta que les quede así más abiertito pues entonces si las trabajan ahí están miren hago y aquí ya cerré con mi cadena y ahora voy a hacer una cadenita de separación y me salto la cadenita me voy a mi siguiente punto y trabajo un punto puff de cuatro puntos altos miren tengo cinco cinco lazadas sobre mi gancho pero la cierro todas juntas cadenita de separación esta es la que le digo que me voy saltando solamente me voy a mi siguiente punto miren esta fue la cadena que dejamos anteriormente pero me salto y yo me voy a mi punto donde estoy trabajando ahí miren y hago otro punto puff de cuatro puntos altos cierro todas juntas con cadena cadena de separación y trabajo mi último punto aquí en mi último punto puff miren aquí ya hice la cadena con que cerré mi punto puff ahora solamente levanto una cadenita y ya puedo cortar dejando un cachito largo para esconderlo con ayuda de la aguja y ahora lo vamos a poner así al derecho aquí se ve luego luego al revés lo ponemos al derecho y con el color café vamos a hacer un nudito de inicio también y vamos a localizar donde quede más o menos en medio vamos a trabajar solamente tomando la hebra la hebra trasera para que no se vea mucho y vamos a levantar dos cadenitas ahí bueno aquí nos fijamos y levantamos dos cadenitas una y dos y esta y esta nos la llevamos escondiendo entonces vamos a trabajar solamente tomando la hebra que tenemos de aquel lado vamos a trabajarlo en puntos altos y aquí nos metemos así miren y vamos a hacer en total cinco puntos altos ahí llevamos dos contando las cadenitas tres uno en cada punto solo tomando la hebra que tenemos del otro lado o la hebra trasera así miren aquí igual hacemos una cadenita y ya podemos cortar así nos va quedando vamos a acabar de esconder nuestras hebras sobrantes nada más no vamos a cortar la que dejamos acá arriba nada más todas las demás esas sí las vamos a cortar ahora vamos a trabajar nuestra estrellita y yo voy a ocupar este amarillo que tengo igual es de sinfonía es amarillo mango pero si ustedes quieren que le salga más pequeñita su estrella pues utilicen una más delgadita voy a ocupar mi gancho de 2.5 milímetros y entonces vamos a comenzar haciendo un anillo mágico dejamos aquí largo también para que nos sirva para coser nuestra estrella y vamos a hacer nuestro anillo mágico así mismo solamente pasamos así y nuestro gancho lo insertamos pasamos y lo aseguramos ahora vamos a hacer 5 puntos bajos dentro de él así sin lazada es nuestro punto bajo para las que aún estamos aprendiendo ahí vamos 1 2 3 4 y 5 y jalo un poquito entonces voy a mi primer punto y voy a hacer un aumento ahí ahí tengo mi primer punto ahí mismo me meto para que sea aumento son dos puntos juntos en cada uno de los puntos para que cuente como aumento ahora si ya puedo cerrar bien mi anillo jalando la hebra corta y si quieren pueden marcarle o pueden irlos contando para no confundirse entonces vamos a hacer aumentos en todos los puntos hasta que nos den 10 puntos bajos llevo 4 5 y 6 7 y 8 ahí mismo 9 y 10 ahí mismo entonces ya tenemos nuestros 10 puntos bajos y nos vamos a unir con punto deslizado al primer punto vamos a deslizar y vamos a levantar 3 cadenitas 1 2 3 y comenzamos en la segunda cadena después del gancho en esta vamos a hacer punto bajo esto vamos a repetirlo en todos nuestros piquitos de nuestra estrella en la última cadena bueno que fue la primera que hicimos vamos a hacer medio punto alto así tomando lazada inserto saco y tengo 3 en el gancho tomo lazada y paso por las 3 ese sería mi medio punto alto y me voy a unir con punto deslizado pero saltándome una cadena esta es la que sigue de la que estoy trabajando me voy a la otra cadenita me salto una cadena y me uno con punto deslizado y ahí me quedaría mi piquito eso mismo voy a estar trabajando durante toda mi vuelta levantando 3 cadenas ahí mismo donde me deslice 3 cadenas punto bajo en mi segunda cadena en la otra medio punto alto y me voy a unir con punto deslizado saltándome una cadenita en la siguiente me uno con punto deslizado y ahí mismo levanto otra vez 3 cadenitas así hasta que tenga yo mis 5 piquitos hago punto bajo y medio punto alto y me uno saltando una cadena en la siguiente en la siguiente me inserto con punto deslizado ahí mismo levanto 3 cadenitas hago punto bajo en la segunda cadena después del gancho medio punto alto y me uno con punto deslizado saltando una cadena en la siguiente me meto ahí llevo 4 ya miren y me faltaría uno solamente entonces levanto 1, 2, 3 cadenitas y en la segunda después del gancho hago punto bajo y en la última un medio punto alto así miren y me uno dejando una cadena y en la siguiente hago punto deslizado y así me habrá quedado mi estrellita ya solamente hago una cadenita y ya puedo cortar hebra ya solo esta que cortamos que fue donde terminamos la vamos a esconder con la aguja y esta la vamos a ocupar para coser y entonces ponemos nuestra aguja y nuestra hebra para coserla y la vamos a poner justo en medio bueno como les quiero ustedes derechita les digo si les sienten que les queda muy grande pues entonces ocupan una hilaza más delgadita o un hilo para que les quede como ustedes desean entonces vamos a acabar de coserla aquí miren o igual si no quieren colocar la estrella le pueden hacer un moñito aquí ya fue el resto que me quedó y este que les decía del principio que dejamos nuestra hebra la vamos a ocupar para que lo utilicemos como colgante entonces lo voy a amarrar este lo voy a amarrar al sobrante del amarillo ahí miren ya lo amarré al sobrante de amarillo que me quedó y ya solamente voy a perder un poquito el amarillo para que ya lo pueda yo recortar y ya que terminamos así nos quedaría nuestro lindo arbolito así nos queda por detrás y si no les gusta hacerlo en color verde podemos hacerlo en otro color el color que ustedes quieran este es de acrílico y este es silasa entonces así con acrílico queda como que un poquito más pachoncito pero de cualquier manera se ve bonito de las dos formas ustedes pueden hacer el color que quieran el color que deseen espero que les haya gustado y me comenten que les pareció si se les dijo fácil o no bueno nos vemos en otro próximo video